Les había dicho que íbamos a hablar un poquito de, en todas estas experiencias que vamos transitando en cuarentena, de rubros comerciales, de actividades sociales y también de nuestra vida privada, nuestra vida particular, nuestra vida de trabajo, de estudio, que se ha transformado en un contacto permanente con nuestras pantallas, ¿no? A través de las modalidades online que todavía le sumaron más horas a lo que ya era nuestra vida conectada de antes, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros ojos? Bueno, vamos a charlar con la doctora Laura Echandi. La doctora Echandi es oftalmóloga especialista en retina y enfermedades vitro-retinales y es miembro del Consejo Directivo de FUSAVI, la Fundación Médica de Salud Visual. También es docente, matrícula nacional 99.599. Y la tenemos ya, no solamente para escucharla, sino también para verla a la doctora Laura Echandi. Buen día, doctora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Carlos. Un gusto, ¿eh? Bueno, nos tuteamos, sí, es verdad. Bueno, a ver, la experiencia de esta cuarentena ha profundizado lo que ya venía dándose en nuestro vínculo con las pantallas, ¿no? Ya sea con las que tenemos un poco más lejos, como los televisores, como aquellas que están mucho más cerca, computadoras, tablets, teléfonos. Hace ya tiempo que la gente que se dedica a estudiar los efectos de la luz azul venía alertando sobre la afección retinal a medida que la exposición es mayor, sobre todo en pacientes que ya tenían patología retinal previa, distintos tipos de distrofias. Pero como bien decías, cada vez la exposición es mayor, este año ni hablar. Entonces empezamos a plantearnos la necesidad de usar filtros en anteojos con o sin graduación para poder reducir la exposición a este componente. La luz azul es un componente de la luz en general, ¿sí? Sobre todo en las luces LED, que hoy por hoy los dispositivos y las luces para el ahorro de energía la tienen. Estamos cada vez más expuestos. Los chicos ni hablar, porque comienzan a edades más tempranas y hoy por hoy ya no van al colegio este año. Entonces están cursando con una pantalla. Cuando cortan se vinculan con sus amigos o están conectados a internet. Entonces el tiempo de exposición es mayor y el sentido común nos dice que vamos a tener que empezar a tomar medidas aún con gente que no tiene enfermedad retinal, solo para reducir la exposición en el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué la luz azul es tóxica? Porque genera unas reacciones químicas con componentes del epitelio pigmentario retinal, que es la última capa de la retina, induce daño oxidativo. Entonces nuestros ojos tienen mecanismos para compensar eso, pero cada vez es mayor la exposición. Entonces, como primeras medidas, lo que haría es reducir en lo posible el brillo de las pantallas en los celulares de los chicos, en la computadora. Eso es lo primero que podemos hacer y más cercanos. Y la otra es comenzar a utilizar filtros. Bueno, mis hijos, por ejemplo, hace poquito compraron unos anteojos especiales. ¿Esos serían una suerte de filtros? Sí, claro. En general lo que tenemos que filtrar son longitudes de onda que van entre los 400 y 500 nanómetros, que es una longitud de onda baja, que es el espectro en que está este tipo de luz. Así que, bueno, y tiempo de exposición, si uno pudiera ponerle un tiempo adecuado al contacto con la pantalla, ¿cuál sería diariamente? No lo tenemos. Eso es muy difícil de precisar, porque ya no podés ir en contra de la tecnología. Entonces, lo que tenés que hacer es amigarte con ella. ¿Cómo decimos? Que lo ideal sería no más de dos horas. Si todo el mundo está vinculado, ya sea por lo laboral, por el estudio, por lo social, este año. Entonces, no tenemos un tiempo concreto para decirlo seriamente. Pero hoy nuestra vida general nos expone a entre seis y ocho horas de pantalla fácil. ¿Y la distancia a la pantalla también es decisiva? Decimos, cuando vemos televisión, ¿es diferente a esta computadora que la tenemos, por ejemplo, en este momento a un metro o menos de distancia? En realidad no incide demasiado. La distancia tiene poca correlación, porque la mayoría de los trabajos que hacemos y lo que nos expone a este tipo de luz son distancias cortas. Los celulares, tablets y las computadoras. De todo este espectro que estamos hablando, la televisión sería lo menos nocivo. Claro, por la distancia. Por lo que decís vos, por la distancia, por sí, por el tiempo de exposición también. ¿Y cuáles serían las consecuencias de todo esto? ¿Menos visión? ¿Lo que se pierde es capacidad de visión o es otro tipo de problema? Lo que se afecta es la retina y básicamente la zona central de la retina, que es la mácula. Entonces, esto comenzó a estudiarse en relación a los pacientes que tenían degeneración macular relacionada a la edad, a pacientes que tienen distrofias de retina. Entonces, sí, lo que se ve más afectado es la agudeza visual, la capacidad de lectura, la discriminación de colores, de detalles, eso con el tiempo de exposición. No estamos hablando de unos días y unas horas. Especialmente son vulnerables aquellos pacientes que por una enfermedad genéticamente determinada tienen su metabolismo retinal alterado, entonces no tienen tantas barreras para poner en marcha mecanismos de compensación. En estos pacientes ya venimos utilizando filtros especiales que son inclusive más intensos que los que se comercializan, así que entiendo que son los que compraron tus hijos. Claro, ahí va la pregunta. También para esto no es lo mismo comprar así al goleo o ir a un especialista y consultar a un oftalmólogo para que dé una receta. Lo que pasa, digo, con los anteojos, a veces en los últimos tiempos mucha gente que compra o compramos, me incluyo, anteojos más o menos de la graduación y por ahí estamos postergando la visita al oftalmólogo, ¿no? Bueno, como todo, digamos, lo que tenemos que certificar es que los filtros realmente sean filtros y sean efectivos para filtrar ese componente de la luz. Correcto. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. ¿Cada cuánto hay que consultar al oftalmólogo? Y lo ideal sería una vez al año, gente que no tiene problemas y a veces la realidad está un poco alejada y los médicos somos especialmente duros a la hora de cumplir con lo que predicamos. Bueno, cuénteme algo de FUSABI como miembro del Consejo Directivo. Sí, FUSABI fue el último proyecto del doctor Ricardo Dodds, que fue un gran oftalmólogo argentino, él fue el fundador de la Fundación para la Salud Visual, era un convencido de que toda la gente tenía que tener acceso a la buena medicina, entonces puso en marcha esta fundación con su equipo médico de consultores oftalmológicos y ya desde el año 2003 estamos trabajando para acompañar pacientes para tratarlos en lo médico, en lo quirúrgico, tuvimos la suerte de contar con muchos colegas que han pasado por consultores y por FUSABI y que hoy colaboran desde el interior del país tratando, acompañando, hacemos campañas de detección, le damos a los pacientes a veces anteojos porque hay mucha gente que no puede trabajar o no puede tener una buena escolarización solamente por esta razón, porque no tienen los medios para tener sus anteojos, ni hablar del acompañamiento para lo que son tratamientos de enfermedades más complejas, hay gente en nuestro país que no ve por tener cataratas y no tienen acceso a una cirugía que hoy es sencilla, pero bueno, tiene sus costos también, entonces lo que hacemos es sumar a todo el mundo que quiera colaborar con esto, porque la tarea que estamos haciendo es fantástica, a mí me llena de orgullo ser parte de esto, porque somos un grupo humano médico y no médico abocados a esta tarea que es la parte más linda de la medicina. Bárbaro. Bueno, recordamos que la página es fusavi.org.ar, ¿verdad? Sí, ahí los esperamos a todos. Bueno, un gusto doctora, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Adiós, que sigas muy bien. Estábamos charlando con la doctora Laura Echandi, oftalmóloga, especialista en retina y enfermedades vitro-retinales, miembro del consejo directivo de FUSAVI, Fundación Médica de la Salud Visual, también docente, matrícula nacional 99.599. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.